Música Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyendo Z El día de hoy nos creemos Somos Si y aparte de Broly mi favorito Si Pero antes de eso Les voy a dar una pequeña recomendación que vi hace poco Que me enteré hace poco y que está bastante Chingona la verdad Para todos los eventos Estos donde te piden cierto equipo especifico Para que te den mas premios Aquí tengo Rápidamente en esta pantalla de acá Pueden ver el equipo que es para sacar las medallas Del Goku LR Este equipo que tengo aquí tiene puros LRs y uno que tiene Extreme Sea Awakened Lo que descubrí es que entre mejores tu equipo O sea cartas mas fuertes Cartas mas elevadas Más chance tienes de que te den mas cosas Si pueden ver de este lado Aquí Este es el equipo variado que traia yo hace rato Ajá El efecto de este equipo es de 195% Si 195% mas que te pueden dar Medallas o Run Runs o Items o lo que sea Y este equipo de puros LRs Y este Extreme Sea Awakened Ajá Es de 235% Ok Entonces tienen la opción de que es igual O sea no es como garantizado Pero tienen mas opción de que tengan Mas medallas O mas Run Runs O mas lo que sea Ok es bueno saber eso La verdad ni yo lo sabía Chavos ya saben Entonces aplíquense Y ahora si Empezamos Summons Quien quiere empezar Tu o yo Empieza tu por favor Que si estas mas desesperado Un poquito Un poquito Voy a gastar todas mis piedras En estos summons Ok A ver que pasa A ver que pasa Primero Summons Ok combo Combo Muy bien Eso es un combo De el padrastro Con el hijo Que del feature sea Broly LR Por favor Hijo A Super Saiyan 3 No mames Dios Dios mio A Super Saiyan 3 Cami Cami A ver Gordo Tenga suerte Ahí esta Pegueta Pam 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 Parabus Ya no me sirve El Parabus Y esta feature Aparte Ya no me sirve Esta madre No puede ser Bueno Ahí tienes a tu feature Parabus Tu papi Parabus No puede ser En verdad De todos los que me Podían haber salido Ese Tenía que haber salido No Entonces bueno A ver Otro Parabus Para el superataque Para el segundo Ese es el quejito Ese es el de X Ok Y la última unidad Pam 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 Gohan O sea nada Ni modo Parabus Ni pedo Bueno Voy yo Vamos a ver como me va a mi Ay 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 Pam 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 A ver que pasa A ver Uy cero combo Cero combo O guarida O guarida Y se va a romper la pantalla Se rompe la pantalla Se rompe Pram Y se rompe otra vez Pram Si Entonces ha echado el R Wow Es el Segunda forma Será Magic Vegeta No es cierto no lo voy a Ay Estaría bien mamón Parabus Mira Me pasaste tu Parabus Eso es justo Otro Vegeta Ay a ver que pasa Yare Broly A ver que pasa Muchachos Broly 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 No seas mamón No puede ser que me salió No puede ser que me salió en el primero Que suertudo eres Sea mamón Güey El micrófono Cuidado el micrófono No hay pena Yo cualizo Yo cualizo No mames Estoy muy emocionado Como pueden ver esto Vamos a ver que más sale Por aquí Si le sale otro el R Bueno ya Se rompe el juego Wow Pues muchas felicidades Ay No puedo Mira Y Nova Y Nova Ok Pero super bien Super super bien No puedo creer Estoy muy Muy secado de pedo De esto Honestamente No lo voy a venir No yo Pero Awesome Pero bueno Iré yo a ver Si me pasas tu suerte Venga Venga Por favor Por favor muchachos Ahí va Ahí viene tu Broly Venga por favor Puta voy a tener que farmear Broly Por favor Capechano Pero está Vegeta Pero viene Vegeta Y se escucha Chipitapa Chipitata Y no se fusionaron Entonces carajo Chapata patata Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Pero viene algo bueno Van a ver Ahí viene Broly Esperemos Esperemos A ver Májimbu Uy Sarbón Me quemo Me quemo Pan Pan Paragus Paragus Sabón El sabor El sabor de la familia El sabor de la familia Veamos 10 Otra madre 17 Gohan Este pindejo El Majimu Gordo No me salió nada Si me doy cuenta Este Pues bueno Mira Me voy a aventar uno más Ok Ya nomás para ver Para chingar Si me sale Vegeta LR Estaría maravillosísimo Uy ojalá Una segunda copia de Broly No me quedaría mal Uy el tiro pendejo Combo Chipitaca patata Es un feature posiblemente Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Y ahí Nada más Ya está allí Nada más Hasta allí Veamos Vegeta Vegeta Si Ok 17 17 tech Es una buena buena carta La verdad Hola que tal Este Rasin Rasin El Rasin El Rasin Oh Goku Angel Realmente O sea Ya en estos momentos Es Bueno Igual en segundo Estaría Estaría muy bien Muy bien No estaría nada 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 mal Todo lo que se venga Ya es agradecido No mames Ese no lo tengo Seoku GT Es buena carta Seoku No lo tengo Muy buena carta Pero bueno Y estos fueron Los amos del día de hoy Así es Bueno No tuve la chance Pero ya después Verán Otros amos Igual y me sale Igual y no Nadie lo sabe Nadie lo sabe Pero a mi si me salió Correcto No mames No puedo creerlo Bueno muchachos Esperemos que hayan Gozado de este video Igual que Frank No se les olvide De darle like Suscribirse Comentar Por favor Por favor Por favor Y en redes sociales También Síganos En Instagram Si me estamos subiendo Nuevo contenido No hemos subido El contenido de hoy Cierto Pero Bueno en fin muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!